Lo primero que debemos de hacer es controlar la temperatura. Para esto verificaremos si tiene más de 38.5 grados, que es fiebre como tal, y en este caso se deberá de iniciar el control con medios físicos e inmediatamente acudir a la unidad de salud más cercana para poder determinar la causa de este síntoma también universal.